5.000 litros de licor fueron decomisados en Cuenca desde la aplicación de la Ordenanza Municipal que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos. Estos son los resultados de los operativos de la Guardia Ciudadana en las calles, avenidas y espectáculos públicos, todo esto basado en las disposiciones establecidas en la Ordenanza Municipal. Estamos convencidos de que Cuenca poco a poco está concienciando su comportamiento en el espacio público y le aseguro que en los espacios donde antes las personas consumían alcohol ya no existe o se ha reducido en un gran porcentaje. Los operativos continuarán hasta que todos los espacios públicos estén libres de personas que consuman licor, quieren que Cuenca al final sea más segura y libre de escándalos. Esto nos ha traído como resultado desde el 2014 hasta la presente fecha cerca de 5.000 litros de alcohol decomisados, pero más que darles cuenta de esa cantidad, nos gustaría hoy poderles dar cuenta de una dinámica diferente donde los jóvenes sobre todo se han empatado con esta necesidad de liberar a los espacios públicos de la presencia de bebidas alcohólicas. Es así que se cumplió con esta presentación pública y los operativos continuarán. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.